Durante la semana anterior se dieron diferentes situaciones en el estadio Ricardo Zaprisa y en las fiestas de Palmares, donde la Fuerza Pública le solicitó los permisos correspondientes que deben presentar las empresas de seguridad privada y estos no los tenían. Ante este hecho, la empresa de seguridad presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual le ordenó al Ministerio responder en un plazo de tres días, el cual vence este lunes. La suspensión opera en beneficio de la empresa para que la empresa pueda continuar con los contratos que tiene, hasta tanto no se resuelve el diferendo, cosa en la que estamos, ya el Departamento Legal del Ministerio de Seguridad está haciéndolo de su parte, dentro de sus competencias y probablemente hoy o mañana ya estará respondiendo el tema. Desde el Departamento Legal se detalló que esta situación es recurrente en varias compañías que ofrecen los servicios de seguridad en eventos masivos, ya que muchos trabajan en la ilegalidad. Lo que hemos estado viendo es que estas empresas de espectáculos, las empresas que atienden eventos masivos, tienen que tener de acuerdo a la ley 15 agentes de seguridad inscritos formalmente. A partir de ahí, ellos, obviamente hay eventos que van a requerir 50, 80, 100, 200 agentes de seguridad, pero agentes de seguridad privada con la credencial respectiva, no cualquier persona de la calle a la que le dan una camiseta que dice seguridad o staff o alguna cosa así, y lo ponen a trabajar. De momento, esta entidad trabaja para presentar la respuesta y ver cómo procede el tribunal.